Hoy en Caja de Preguntas vamos a conocer mucho más de este gran amigo. ¿Quién pico? Iba a decir que no tiene ni un peso este tipo. Ale Roca, excelente comunicador, creador de contenido, influencer. La embriana es un capo y hoy está aquí en día. Esto es rápido. Así me dijo. Vos sabés que es muy raro esta sensación. Me ve como que te invitan a regresar a la casa de tu ex. Vos sabés que hace mucho no me invitaban a esta clase de programa. Gracias por hacer posible esto. Gracias. Si fuera un superhéroe, ¿cuál sería tu superpoder más inútil pero divertido? Verle desnuda a la gente. No te sirve demasiado, pero debe ser. Ver por ejemplo cuánto mide Bichos, cuánto mide Cacim. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ah, mira, esa tiene piercing en el pezón. ¿Eh? Por eso te digo. ¿A quién querés más como amigo? ¿A Pope Spinci o a Dani Pereira? Dani Pereira. Dani Pereira. Dani Pereira. Pope es un grande, pero Dani es mi amigo, mi socio, mi cuate. Vamos a invitarle a los dos, Dani. Yo creo que van a tener muchos adjetivos calificativos hacia tu persona. ¿Cuál es la cosa más extraña que has hecho por una foto o video viral? ¿Qué te dice que ustedes están locos por los likes y hacen cada boludez? Pedirle foto a... Cuando me fui a Bad Bunny pedirle foto a unos policías comiendo pancho. Yo estaba comiendo pancho y posté con ellos y me saqué la foto con ellos. Buena onda. Después me dijeron, pasame nada a mí. Ah, buena onda. Buena onda, buena onda. Hasta ahí, porque creo que después cosas raras tampoco nada, pero hasta ahí nomás llegué. La cita ideal sería con Moncha Romero, Pablito Pinto o Mariano López. De esta... Moncha Romero, me dijeron que es grandota. A mí me gustan las grandotas. Acá vas a estar algún día. O me dejo a llamar Moncha Romero, carajo. ¡Qué enorme! No, me dijeron que es central de libertad más o menos. Claro, 1.90 por ahí tiene. Yo me quedo con Moncha. Un saludo para Moncha. Ahí está, saludos para Moncha. Monchita. Te embolchaje, ¿cómo dirías? Si pudiera intercambiar lugares con otro influencer por un día, ¿quién sería y por qué? Ane Walde. ¿Por qué intercambiaría lugar con Ane? Porque ayer he visto una historia de ella donde le estaba haciendo publicidad a una cama y se acostó en su cama y era demasiado lindo. Viste así, su almohada blanca, su frazada blanco. Y le dijo, Alexa, apaga la luz. Se apagó así. ¡No, olvidate! O sea, querés estar en la habitación de Ane Walde. Así mismo. No sé si tiene novio, pido disculpas que no se saquen de contexto. Saludos a mi amiga, Ane Walde. Saludos a Ane. No invitarles a Ane, no invitarles a Ane. Por favor, me avisan. Vengo yo a ser público. ¿Cuál es la comida que más te gusta, pero te avergonzaría admitirlo públicamente? Ah, eh, cocido con pororo. Prepara tu cocido y tira dentro el pororo tipo cereal. Una locura. ¿Vo que nunca probaste? ¿No? No, no, no. Hay que probar, bicho. Tienes que probar cosas nuevas siempre. Es como que me diga, eh, chocolatada con mandioca, no sé. Jeje también, o si no, por ejemplo, leche, postre en el interior, leche en la heladera y después con mandioca. ¿Qué? No puede ser. ¿Qué cheto son acá? Tienes cuatro opciones, a dos cacheteas y a dos besas. Está con Burre Boque, Soy Elías, Luchi Ruim y Pablo Azuaga. Dios mío. Luchi Ruim, beso. Reúnalo. Luchi. O sea, yo pensé que vos salías con Luchi. Ojalá. Yo soñé también eso. No, pero, chico, hay que apuntar arriba. Hay que apuntar arriba. Me enviaron un rato. Ah, en el Luchi, o sea, estás tirando todo. Y centro, viste Paraguay a los 90. Centro, centro, centro. Alguien va a cabecear. Luchi, beso. Pablo Azuaga, bigote con bigote, beso. Y cachetada para... ¿Quién es que sobra? Takumbú y Soy Elías. Takumbú, ya. Ah, iba ahí, ya andaba a pichar. Sí, sí, sí. No cachetada nomás. ¿Alguna vez has enviado un mensaje directo a la persona equivocada y te causó una situación incómoda? Eh... 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 Claro, hoy es eliminar... Sí, ahora eliminar WhatsApp y tipo de vecino más grande. Se puede editar también bien WhatsApp. Se puede editar. Se puede editar. Es cada vez más infiel el app. Y cuidado con la gente que usa WhatsApp Plus. Porque, vea, vea, vea. Yo conozco WhatsApp Business, ¿verdad? Y WhatsApp Normal. ¿Qué es WhatsApp Plus? WhatsApp Plus es como que un canuto y callado que puedes modificar tu última vez. Puedes ver los mensajes que se borraron. Puedes ver los estados que se borraron. Entonces, por ejemplo, ponele. Ponele que hace una depilación láser. Vos bichos le querés mandar a tu señora. Y sin querer al santo estado. Y borrás el que tiene WhatsApp Plus va a tener el nude de bicho Rivero. ¿WhatsApp? Mira, acá está. ¿WhatsApp Plus? Sí. Cuidado, qué bicho. No, pero quiero saber. No. Para eso es rápido. ¿Vos te das cuenta? Bueno, la última pregunta está en la caja y es del público. ¿Ah, en serio? No es la producción. ¿Producción, trabajo? Sí, producción, trabajo. Bueno, voy a sacar. ¿Me paro? ¿Me sentado? Como a vos te guste más. Ay, mira cómo está todo aquí. Por favor, miren la producción. Miren, aprendan. Por favor, les pido. Esto va para la gente de Gen. No, para, no seas más. Para mi compañero de Gen. Para Ángel, para Ángel, para mí. Para Ángel, para Ángel, para Ángel. No, para Ángel, saludos a mí, amigo Gen. ¿El peor lugar donde tuviste relaciones? Vaya que sí, en esta oficina. No, 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 no. Podría ser también en el depósito de un trabajo. No, acá. Ojo. 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 Era un baño cue y pasó a ser tipo un lugar donde se guardaban cosas. Y llega mi ex a mi trabajo. Baño clausurado, convertido en depósito. Sí, clausurado, convertido en depósito. Viene la ex novia de ese momento. Sí. Y le dijo tipo, vos qué haces acá, ¿no? Y me dice, te extrañaba y vine a verte, hey chef. A monte, man. Y yo ahí tipo, bueno. Y no sé cómo llegamos tan rápido a ese depósito. Y yo estaba encargado de ese local. Hasta ahí nomás, ya está. Lo que pasó en ese depósito. Cerrado. Por cinco minutitos. Ya está. Y ya está. Cinco minutos y nada más. Está muy rápido lo tuyo. Pero había que aprovechar el momento. Cinco minutos, cortina, compañero. Cortito nomás, para acordarnos nomás. Si no, ya está. Hablando de algo que te va a generar mucha alegría si ganas es rasparla. Por favor, na. Mití, mití, vamos. Son tres cartones. Vamos a mití, mití. ¿Cuál que eres? ¿El del medio, la derecha o la izquierda? Y yo, como dices, yo soy de Cerro. Como dice la música, Cerro, vos sos mi enfermedad. Voy a elegir el que está de mi lado por algo. Ahí está, agarrá nomás. Voy a rapar nomás. Empieza a rapar Ale Rojas, su cartón. Esto es encontrado en todos los locales de postal. Las cinco mil ranitas nomás, Ale. Bueno, esto puede ser fila o columna. En realidad, tenés que rapar todo. Todo. Tres coincidencias. Tres coincidencias. Tres pelotas iguales y monto. Dos pelotas iguales nomás tengo. Sí, claro. Una tecnidad más táctil. Tienes tres pelotas iguales. Mentira. Falta monto. Sí, trae tú. Vení acá. Vení acá. Increíble este tipo. Tienes tres pelotas iguales, mira. ¿Dónde picó? Y este, este, este cosas ni iguales. No vamos a ver cuánto más. Ah, pero no tenía que estar así. No. Bueno, ahora te digo. Ni ti, ni ti era. Ganó cinco mil ganas. Vamos, carajo. O sea, dos quinientos y dos quinientos. Ya da, ya sale para algo. Siempre emboriajú nosotros dos. Qué barba. Ya vamos a cambiar por otro cartón. Sí, cambiamos por otro cartón. Vamos a cambiar por otro cartón. Capaz que la próxima ya tenga mucha más suerte. Ahí está. Gracias, dos quinientos. Se despide dos quinientos. Nos vemos. Aplauso para Ale, Roca de Sevino. Acá acá la pregunta. Gracias.